El proceso avanza, como también el número de participantes y jornadas deportivas fuera de Urrao. El sueño de Fruturo se consolida cada día. Mejores y mayores expectativas se logran con cada participación. La última salida fue algo importante, algo motivante para los niños. Estuvimos en el municipio de Jardín, llevábamos más o menos 100 niños, se jugaron 5 partidos de los niños, incluyendo también a parte de las mujeres. Los papás de los niños también participan siempre en todos los eventos que hemos estado haciendo. La idea es motivar y seguir trabajando con ellos. Este grupo trabaja de manera particular por el bienestar de los niños, niñas y jóvenes que participan del proceso. Sin embargo, en la cancha también crece el deseo del triunfo, el cual se ha hecho efectivo en sus últimas jornadas deportivas. Tenemos niños también que están ingresando nuevos y se les está dando la oportunidad. Igual cuando salimos a pasear no tratamos tampoco de tirar a ganar porque la idea es darle juego a todos. O sea, nosotros tenemos niños ya muy buenos, muy profesionales ya, pero la idea es que todos los niños participen los nuevos también. Ahí estamos incluyendo la vereda del Saladito también. Lleva a 14 niños, donde los incluimos ahí también en el proceso. Ahí les vamos dando la oportunidad también a ellos. Es tratar de trabajar con los niños y tratar de hacer una integración entre familias también. La parte de Chuzcal, Laná, Saladito, Huapantal, el Hobbies, el Pueblo, Jaiperal, ya no todo está participando. Estamos trabajando muy bien con la ayuda de los padres de familia también de los niños, que eso es importantísimo para nosotros. Fundadores, entrenadores, padres de familia y miembros de la escuela se unen a través del deporte del balón. Son un solo conjunto cuando viajan y realizan sus actividades. Convierten este sueño del fútbol en un proyecto social y deportivo. ¡Suscríbete al canal!